precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos y está con nosotros el licenciado Víctor Hugo Palacios Garza, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y todo un honor estar aquí con ustedes. Gracias de nueva cuenta por estar aquí con nosotros. Y vamos a la historia, primero cómo nace y qué son los derechos humanos. Bien, para poder entender el tema de los derechos humanos yo creo que tenemos que hacer primero un entendimiento de una definición muy puntual. Hay definiciones que varios autores y tratadistas le han puesto diferentes factores y elementos, pero la más sencilla es decir que son los derechos y libertades en ese contexto, derechos y libertades inherentes a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos, podemos decir, para ejemplificar y se pueda entender un poquito mejor, viene siendo los derechos como por el derecho a la no discriminación. Y las libertades, podremos citar algunas de ellas como la libertad de expresión, la libertad de decidir sobre la procreación, etcétera. Estos dos conceptos es, digamos, lo básico de los derechos humanos. Yo le agregaría un punto adicional que viene siendo la no discriminación. Toda discriminación automáticamente lleva a una violación a derechos humanos. ¿Para qué nos sirve esta definición? Pues nos va a servir para poder tener, llegar al ideal del desarrollo de la sociedad, ya sea en los diferentes ámbitos, en el social, en el económico, en el cultural y en el político. ¿Dónde podemos encontrar este catálogo de derechos como un punto de partida? Sería en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace un catálogo de 30 artículos, que son 30 derechos, que son derechos básicos de las personas. Y ahora, ¿quién rige los derechos humanos? ¿Quién dice esto sí, esto no? Bien, hay varios mecanismos, tanto del ámbito internacional como en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, a través de la Carta de Naciones Unidas, prevé un órgano que son de mecanismos de revisorio de derechos humanos, como es el Consejo de Derechos Humanos. A nivel también internacional, pero derivados de los tratados internacionales, se forman diversos comités especialistas. Cito, por ejemplo, ahora que hace unos días acaba de ir el Comité de Desaparición de Personas, es uno de los comités que nacen de un tratado internacional que es especialista en esa materia. Entonces, ese tipo de órganos internacionales hacen la revisión puntual de que se cumplan los derechos humanos y supervisan, por eso fue la visita a México, de supervisar cómo estaba el tema de los derechos humanos respecto a la materia de desaparición de personas y desaparición fuerza de personas, que lamentablemente sabemos que es un tema muy delicado. Y a nivel nacional, tenemos dos figuras, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es, digamos, entendámoslo así como el órgano máximo de derechos de vigilancia de derechos humanos en la nación, pero cada entidad federativa tenemos una comisión estatal. En Nuevo León está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se encarga específicamente de las violaciones por autoridades de carácter estatal. Y ahora, ¿hay algunas multas para quien no cumpla con las funciones de los derechos humanos? No, no necesariamente. Los derechos humanos no se sancionan. Hay que tener bien entendido este tema. Los derechos humanos buscan la reparación integral de las víctimas y dentro de esta reparación integral hay medidas de satisfacción para las víctimas que vienen siendo la iniciación de procedimientos, tanto de responsabilidad administrativa como también buscar las denuncias penales como una consecuencia de la violación de derechos humanos. Y ahí es donde podríamos encontrar este tipo de sanciones. ¿Y por qué aún en la actualidad hay gente que cree que los derechos humanos van a defender a la gente que comete algún delito? El derecho a la libertad, por ejemplo, no es un derecho limitado, ilimitado. No es decir que nunca me pueden detener. Si yo cometo una conducta que esté tipificada con apariencia de delito, por ejemplo, tanto constitucionalmente como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si yo llego a conjugar una de las figuras que vienen ahí, como por ejemplo, vamos a citar la flagrancia, entonces en ese momento mi libertad se va a ver coartada a consecuencia de una conducta. Esta libertad nos muestra que tiene que ser conforme a esta legalidad. Si la libertad se lleva a cabo fuera de estos parámetros que te comento, entonces podría haber una violación de derechos humanos. Hay que separar entonces ambos sentidos. Exacto. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que cualquiera de nosotros no somos excepción de que si se respetan los derechos humanos de las personas que están dentro de un proceso penal, entonces eso nos garantiza a nosotros que cuando estemos en una situación donde no seamos culpables o seamos culpables, el camino a la legalidad nos va a marcar esa pauta. Volvemos al mismo término de no discriminar a nadie. Y bueno, pues, hablando de diferentes temas y aprovechando que está aquí licenciado, ¿cuál es la postura que tienen los derechos humanos referente al tema del aborto? Yo me ciño mucho a la opinión de la ministra Yasmín de la Suprema Corte de Justicia que dice que debe de respetarse este derecho de la autonomía de la mujer, debe de este derecho a respetar el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Debemos de partir de esta situación de que cada mujer tiene su propiedad para decidir. Ahora, si lo convertimos, si hacemos la crítica desde la sociedad, entonces podríamos estar haciendo un estereotipo de la mujer, que es un estereotipo de procreación. Entonces, eso ya iría en contra de la dignidad de la persona. Es lo más viable, ¿no? Pero para que llegue a pasar esto, ¿sí podría ser pronto? Pues, tenemos, por ejemplo, en el tema del aborto, ya tenemos pronunciamientos de la Suprema Corte, que si bien es cierto, no es una acción de inconstitucional de carácter general, sino que ha ido atendiendo los llamados de diversos estados, por ejemplo, San Luis Potosí, si no me equivoco, Coahuila, Nuevo León. Entonces, ha sido impuntualmente. Entonces, a lo mejor tendría que ser un pronunciamiento de una cuestión de carácter más general para que poder atender el llamado de este reclamo social, digamos, ¿no? Más generalizado. Exacto. Bueno, pues, licenciado, la verdad es que abarcamos muchos temas. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos un gusto. Un placer. Y esperemos después también tenerlo aquí pronto. Claro que sí. Mucho gusto. Gracias.